Bueno, primero que nada, empezamos ya con una obra de recursos presentes del cupón cero, que es un tramo de la carretera Ciénaga de Casal. Es el tramo por las comunidades que se llama Doctor Alfredo Díaz. Son 20 millones de pesos, que ya la semana que entra, ya esta obra está licitada, ya adjudicada, y ya la semana que entra deben empezar los trabajos. Nosotros traemos también lo que es todo el camino de asfalto, lo que es la carretera Ciénaga, traemos un recurso ahí ya conveniado, falta cerrar cosas de trámite para que bajen esos recursos y terminar lo que es por completo la calle a la Ciénaga. Ya tienen que empezar la semana que entra, el fallo lo dimos hace 15 días, y normalmente es a la semana de que entregan documentación. Deben de haber empezado ya haciendo algunos levantamientos topográficos y ya la semana que entra deben de empezar ya con la maquinaria a trabajar.